Rolando Romero es oriundo de la ciudad de San Cristóbal, quien desde muy pequeño empezó a incursionar en el mundo de las pesas, pasión que fue creciendo a medida que pasaban los años. Mi nombre es Rolando Romero, tengo 40 años haciendo esta disciplina maravillosa y así somos. Empecé en un barrio, por los lados de La Popita, por allá, hace 38 años. El gimnasio era improvisto, era casero, pero ahí nos reuníamos bastantes jóvenes, en La Popita. De ahí pasé el señor Flor, el entrenador me pasó al gimnasio La Armita. En este deporte, este entrenador de pesas y físico-culturismo lleva más de 25 años practicándolo y por sus manos han pasado un sinnúmero de atletas que hoy en día han participado en diferentes contiendas deportivas representando a la región y al país. Porque he contribuido a preparar a muchos atletas, y aquí han salido muchos atletas de nivel internacional. He sacado muchachos que son campeones suramericanos en potencia, campeones nacionales en potencia. Veo muchachos que han ido a representar a Venezuela en competencias internacionales. A pesar de su edad, este entrenador deportivo continúa entrenando todos los días, incentivando a sus alumnos a que realizan esta actividad deportiva. A medida que van pasando los años, uno se va conservando y llega con el tiempo ya una vejez duro, fuerte, ¿no? O sea, es un deporte que, como se dice, la lojevinial, la vida, o sea, es muy completo. Su llamado a todos es a dejar el ocio y a realizar una actividad deportiva, ya que una mente sana mantiene un cuerpo sano. Así somos. Hagan el deporte, que es importante que el deporte lo cura uno, lo sana, le brinda esa satisfacción a largo plazo. Así somos. Gracias. 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 Gracias.